El PAN ha sido muy claro, forma parte de nuestra agenda legislativa y por supuesto que tiene nuestro apoyo este par de derechos que se le dan a los trabajadores. Sin embargo, hay que decir las cosas como son, no se están diciendo las verdades completas, en esta Cámara. Aun cuando hoy no se está aprobando la ley secundaria, sino el derecho en la reforma constitucional y por ende estamos votando a favor, preocupan algunos puntos que nos dejan ver cuál es la verdadera intención. Dos temas específicamente nos preocupan, el financiamiento del seguro y los trabajadores del apartado B. Como bien han dicho nuestros compañeros, es lamentable que partiendo de una iniciativa que contemplaba todo trabajador, hoy vengamos solamente a aprobar a aquellos que están en el Seguro Social. De verdad, lo decimos muy claramente, el PAN busca que todos los trabajadores de este país cuenten con este derecho en materia de seguro de desempleo y hay que decirlo. Y por eso estamos presentando esta iniciativa que regresa a la iniciativa del presidente. Y dos, nos preocupa evidentemente que aun cuando habría que cambiar la ley secundaria propuesta, porque fue propuesta en términos de la iniciativa original, esta contempla una idea clave. Cuando todos escuchamos al presidente de la República decir, en el marco de la justificación de su reforma hacendaria, que habría que incrementar impuestos porque habría que cubrir nuevos programas sociales, la verdad de las cosas es que no estaba diciendo la verdad. Se hace caravana con sombrero ajeno en el seguro de desempleo y hay que decirlo como tal. La iniciativa presentada genera un impuesto, sí, escúcheme bien, un impuesto a los trabajadores que va del 20% hasta el 60% de su fondo de vivienda. Esa es la verdad del seguro de desempleo. 20% porque pierde ese fondo de vivienda que es patrimonio ya del trabajador. Los patrones dan esas aportaciones y esta iniciativa en su ley secundaria prevé que el 1% del 5% del fondo se vaya, se le quite al trabajador y se vaya un fondo mismo. Y 2% quede optativo con un esquema que se plantea ahí. Por eso decimos claramente, trabajadores de México les quieren imponer un impuesto del 20% hasta el 60% en su fondo de vivienda. El PAN no va a apoyar jamás una iniciativa de esa naturaleza. Por eso decimos claramente, sí estamos a favor del derecho, por supuesto, y por eso va a tener nuestro voto a favor en la reforma constitucional, pero no estamos de acuerdo con el planteamiento que están haciendo de ley secundaria. Y creemos que desde este momento en la Constitución pudiéramos dejar claro, cambiando esta propuesta que busca meter al 123 apartado A, específicamente en la ley del seguro social, el derecho de seguro de desempleo y regresando a la idea original que fuera que abarcara a ambos. dejen entrever que si es la idea original de pagar con el fondo de vivienda o que están buscando financiarlo a través de las cuotas obrero patronales, que para el final de cuentas sería prácticamente lo mismo. Es decir, no se está pagando, hay que decirlo con todas sus letras, con los impuestos que nos vendieron aquí, que eran para incrementar los apoyos sociales. La reforma hacendaria es un daño directo al país y este intento de hacer creer que el seguro de desempleo es una de las pocas cosas positivas que tendría esa propia reforma verdaderamente es un engaño a la población de México. Por eso el PAN dice no. Proponemos que abarque a los dos apartados y proponemos que el financiamiento salga directamente del Estado y no se atente el fondo de vivienda de los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.